María, han pasado tres días de tu partida y solo quería hacerte un homenaje como te mereces y nada, decirte que nos han dejado una gran pena pero debes de estar en un mejor lugar que en este pero a tu familia y amigos te vamos a echar mucho de menos, tenlo claro, te vamos a extrañar voy a presentar para los que te conocían y aquellos que no te conozcan, que deben de ser pocos un breve resumen de uno de los de tú a tú que hemos hecho tantos y tantos y tantas horas juntos sean redes o sea por privado, llamadas telefónicas, audios, que tal te encuentras, como me encuentro te he considerado una gran amiga de verdad así que, y que te tenía yo mucho cariño y mi mujer, mis hijos, ya lo sabes teníamos mucho, mucho afecto así que nada, decirte que haya donde estés, que te deseo lo mejor, que cuides de los tuyos de tu hija, de tu marido y todos te queremos quien quiera conocer a María un poco yo creo que en este breve resumen se verá el gran corazón que tenía besos al cielo tenemos la misma relación que tenemos aquí en la tierra yo creo que hace referencia cuando hemos hablado de familiares, seres queridos si la relación con esas personas, con esos seres queridos con esas energías se refiere a eso, que si vamos a tener la misma relación como tenemos aquí en la tierra no cuando vamos a ver, se reconocen sabemos lo que hemos sido en este plano físico están juntos pero son energía no tienen sexo no es hombre, no es mujer son energía entonces esta energía se reconoce y sabe que en este plano físico han estado juntos han sido pareja y siguen estando juntos como energía pero no es que no no tienen o sea, no si por ejemplo es un matrimonio porque yo sé que Karina quizás se refiera que si su marido será su marido también en el plano espiritual no será su marido pero sabe el lazo que han tenido aquí en este plano pero sí que estarán juntos y eso es lo más importante que las dos energías se reconocen es que lo de Karina sí, es que lo de Karina también es un poco ten en cuenta que Karina su marido es un alma gemela un alma gemela ha estado en muchas vidas pasadas contigo entonces es tu alma gemela es tu otra mitad entonces se reconocen y cuando si vuelven a nacer volverán a estar juntos otra vez es que es una temática que veo y estoy disfrutando que estamos profundizando y eso es lo que yo quiero de ti porque además de aprender por supuesto es acercarnos más a esa realidad y por eso me da rabia de ya decir venga pero van preguntas y preguntas porque hay miles de dudas como es lógico pero a mí a razón de esta respuesta que estás dando yo lo que quiero saber es si la relación que tenemos aquí en la tierra si será la misma que tal ha respondido ya pero por otra parte tendremos recuerdos en ese otro plano claro totalmente todos recordaremos todos tú lo que estás viviendo con tu hija con tu familia en general María todo tú cuando estés allí y fallezcan dentro de 200 años nuestros seres queridos y nos reencontremos allí recordaremos lo que hemos vivido en este plano físico terrenal por supuesto por supuesto que sí por eso digo que las energías allá se reconocen y que saben lo que han sido en este plano físico y lo recuerdan todo de hecho recuerdan todo el aprendizaje que han tenido y lo que han sido y siguen estando juntos pero como energía después cuando vuelven a nacer ya se quedan sin recordar nada porque nacemos sin recordar nada quizás los más despiertos sí que van recordando cosas puntuales o personas que ven vidas pasadas por ejemplo como yo sí que recuerdan cosas puntuales pero vienes aquí sin memoria sin recordar nada ¿por qué? pues porque vuelves a emprender el viaje de la vida física para el aprendizaje quedarnos así con que con nuestros seres queridos allí tendremos recuerdos de lo que hemos vivido en este plano físico y que y que seremos es un avance es un aprendizaje y que seremos felices igual que aquí para mí es tanto cielo como infierno pero físico aquí terrenal pero es dura la vida yo creo María es dura claro pero me lo paso muy bien Lute para terminar tu comentario pero mira ten en cuenta que la felicidad es un estado de ánimo el cual tú eliges pero también es verdad que las situaciones te hacen desestabilizarte ¿no? entonces llega pues el pesimismo la decadez el estar con desequilibrio interior y entonces claro llega la infelicidad ¿no? la felicidad ¿no? entonces claro la vida es dura pero es que es dura pero hemos venido a aprender pero también tenemos la opción de de intentar dentro del aprendizaje coger todo lo positivo intentar solucionar las situaciones con una mente relajada y tranquila porque siempre nos va a llegar ese bueno esa situación la vamos a solucionar pero siempre pues con eso ¿no? con la mente tranquila y relajada una mente inquieta no puede trabajar una mente inquieta no puede reflexionar y con una mente inquieta obviamente la situación la vas a convertir en un problema bueno María ya está ya está porque tenemos más días que judías que hablas como queramos decirlo pero ya te cogeré por banda pero que ya sabes que ya sabes que cuando quieras que es un placer siempre estar charlando contigo y con todos los amigos que nos acompañan esta noche y nada y que siempre estamos aprendiendo de todo y de todos así que yo súper encantada y muy contenta de que bueno cuentes conmigo para estas charlas tan maravillosas y tan enriquecedoras ¿no? para todos un honor y un placer sinceramente no es un palabra vacía reitero de verdad lo que siento internamente es que es una goza hablar con personas como tú con Geray por supuesto y con todos los que vengan en un futuro y todos los que están de verdad me he pasado genial he vuelto a aprender me has creado como cuando vuelvo de las experiencias en el coche más dudas más dudas ya sabía por dónde iba y es que la verdad lo bonito es eso es vive y deja vivir a razón de los inicios de esta conversación a razón de los grupos de experimentación lo que sí me gustaría es que no hayan discusiones en comentarios ni menosprecios ni historias cada uno que haga lo que quiera que se crea algo pues que se lo crea que duerma tranquilo y los que pensemos que ese que se crea algo que está confundido pues podemos dar nuestra opinión personal críticas justificativas a mí me gustaría que sea así siempre pero vamos a retirar a reiterar el protagonismo el ego personal de muchas personas dejan mucho que desear y así en la sociedad considero y allí en los otros planos con lo que estaba hablando Martín María eso no existe que será hermoso cuando estemos allí ojalá descendamos desencarnemos de muchos años pero aunque crean ello aquí en este plano físico el peor animal para mí es el hombre y me mantengo en ello y creo que no va a cambiar llámame negativo efectivamente el peor animal es el hombre ¿no? el hombre es el peor enemigo pero yo tengo fe en las personas yo tengo fe en el ser humano yo creo en el ser humano y yo creo que yo siempre lo digo Dani yo no pretendo cambiar el mundo ni pretendo cambiar a nadie pero sí que si yo pongo una reflexión y hago reflexionar a una persona con eso a mí me vale entonces lo que yo intento hacer es ayudar y reflexionar es el dicho que dice haz bien y no mires a quien siempre lo tienes que hacer con el corazón con amor con humildad y intentar pues eso ¿no? ayudar a la persona que lo necesite y si y bueno ser humilde ante todo ¿no? y que no haya tanto odio tanto rencor que haya más compañerismo y yo creo que algún día todo estará más equilibrado obviamente no va a irse el mal porque el mal sin el bien no existe y el bien sin el mal no existe son dos polaridades totalmente diferentes ¿no? pero tienen que existir como el día y la noche ¿no? y bueno pero siempre se trabajará por un mundo mejor y bueno en eso si podemos aportar un granito de arena pues lo vamos a hacer bienvenido sea lo vamos a resumir con el comentario de la amiga Karina Arellana que conocéis muy bien y me gusta que acabe así la verdad la bondad el ser buena persona María mi esposo cree mucho en ti y yo también muchas gracias por activarlo eso creo que lo dice mucho que dice mucho hacia tu persona y de verdad un gusto y un orgullo personal muchísimas gracias que descanses y que dejarsís todos los que estáis ahí todavía y de verdad un orgullo esta no es la primera ya llevamos unas tantas y las que faltan muchísimas gracias y las que faltan gracias un abrazo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.